buenas qué tal bárbara hola muy bien mónica qué tal más muy bien los perros sí por aquí están saluda si muy bien bueno te quería preguntar tú estás en la academia y lo primero que quería preguntar cuál era el problema que tenías o que tienes lo que tenías con los perros para lanzarte a buscar información o formación online pues el problema principal lo tenía con blake que con otros machos la verdad que cada vez la reactividad que ahora sé lo que es gracias a la comunidad y a ti y va más entonces pues lo que principio se convirtió en unas pequeñas reacciones que las corregíamos mal evidentemente fueron yendo a más entonces al ser tres también yo siempre he querido tener a los perros muy bien educados y para que estén ellos bien y haya una tranquilidad en casa y no había entonces necesitaba información y aprender para poder porque saber que estaba haciendo mal y ajá genial tú antes de porque nosotros nos conocimos en el taller de valencia el taller de valencia antes de esto ya que habías intentado para que yo había contratado a varios adestradores y aparte yo cuando cogía al día que fue la primera perra el primer perro que tuve miré mucho lo del tema de césar millán en la tele no tienes ni idea de perros ves que funciona en el momento pero me funcionó porque al día es muy buena perra pero cuando ya tuve hable y al día vi que no entonces empecé contraté a gente me decían correcciones que igual funcionaban al momento pero luego a la larga seguían la misma entonces yo misma veía que no que no no era el camino y pues ya te encontré a ti y en el taller que es lo que descubriste sobre todo saber el que son las cosas no sabía que era reactividad no sabía nada sobre el lenguaje de los perros no sé creo que las personas somos ignorantes y tendemos a dominarlos a chillarles y quizás a tratarlos como a personas y entonces pues no ahí fue pues eso es lo que es lo que te fuiste del taller que es lo que sacaste en claro para trabajar con tus perros en el taller me di cuenta de del problema real que tenía blake porque quizás nosotros al pasear al diario no no teníamos ese problema para verlo real y sin embargo allí en el taller al sacarme tú al hacer el ejercicio con alía y blake darse un lado vimos realmente la ansiedad el vínculo tóxico que tú dijiste que tampoco tenía ni idea uno piensa que tiene una relación con su perro y le da todo el cariño pero no es darle solo cariño tienes que saber cómo y cuándo darle cariño yo la verdad que lo he aprendido sobre el lenguaje que es la reactividad vale y luego una vez terminado el taller han estado trabajando con los perros cuál es la mejoría que has notado en ellos desde que terminaste el taller todos los días que ha sido entrenando con él que ha aprendido sí y cuál ha sido los beneficios de cara más directamente al perro como como lo habéis tratado y que habéis conseguido con el trabajo que ha estado haciendo con él pues sobre todo la calma en casa y saber observar mucho tanto a nuestros perros como a los del entorno y todo el entorno en sí que antes ni idea y el cambio ha sido genial o sea se nota muchísimo mi pareja me lo dice me dice es que parece otro perro es a ver sí que es cierto que sigue siendo reactivo y tengo que trabajar con eso pero lo que es en casa y es el cambio es muy grande pero es un esfuerzo de hacerle autocontrol de no excitarlo tú tienes que conocer a tu perro y saber también lo que uno hace mal y cambiar uno mismo cambiar uno mismo la manera de comunicarnos porque no nos damos cuenta yo intento que cuando no me doy cuenta yo que mi pareja me me avise a mí y yo avisarlo a él de le has levantado la voz o lo estás excitando esa parte no es porque sois el vídeo de cada uno no hace falta que os grabéis a vosotros mismos porque la otra persona ya te está viendo y está bien además que los dos estéis implicados porque los dos podéis reconocer en el otro todo sí y sobre todo lo de el lenguaje no no era tan consciente de realmente ellos te avisan con y sobre todo también lo que dijiste de no tienes no porque tengas un perro no tiene que saludar a todos los perros ni llevarse bien con todos los perros puede saludarlo o leerlo comunicarse y pasar de largo y quizás con otro perro sí que juegue más o no pero sobre todo ver lo que lo que él dice con su con su cuerpo y sus señales de calma vale y luego entraste en la academia después de ensayar qué es lo que has encontrado dentro de la academia he encontrado como toda la estructura para poder aprender a tener un mayor vínculo con con tu perro y a poder porque también nosotros al tener tres y tener una raza ppp creíamos que teníamos que sacarlos a jugar a jugar a jugar a jugar y coges el rol de me los meto en el coche a jugar los desfuego llegábamos a casa y los perros seguían con ganas de jugar y yo no entendía porque es que vienen de jugar tienen que estar cansados y es porque tampoco es sólo eso es hacerle el autocontrol pues con el suelta el quieto la llamada es que es todo yo he aprendido cosas que no tenía ni idea y eso me ha hecho tener una relación con ellos con mi pareja de calma en casa increíble incluso poder ayudar a vecinos y amigos que tengo que pues veo que van paseando mal y quizás mira pues simplemente compararte no hace falta ni que le chillen ni que le pegues un tirón simplemente compararte y si él ves que se para pues le premia si continúa si detalles que son muy cosas muy simples que si no las sabes la verdad que con la academia la parte teórica y luego claro eso por supuesto la práctica los vídeos prácticos también ayudan un montón sobre todo a la hora de reconocer el lenguaje del perro para poder anticiparnos y los vídeos de la reactividad son geniales me di cuenta por ejemplo con el malinois yo pensar yo hubiese pensado anteriormente que eso era agresividad y no simplemente es que la reactividad no está frustrado y la redirige hacia la correa y hacia la dueña y no sé es muy interesante me encanta aprender sobre mis perros porque me encantan y la academia me encanta estoy súper encantada además lo bueno que tiene los vídeos en este caso los vídeos que puse en el curso son vídeos de programas de perros reactivos que hice el año pasado con otros alumnos con lo cual son casos reales trabajados de forma real están trabajados de forma online también pues actual ahora cuando has entrado en la academia en las encontrado con alguna barrera a la hora de aprender para luego poder aplicar lo aprendido con tus perros no todo lo contrario porque con otros tipos de adiestradores o qué es lo único que había hecho hasta ahora tú contratas el servicio de que mire más o menos al perro te dan consejos pero realmente necesitas mucha parte teórica y que qué es lo que tú haces en los vídeos para poder entenderlo todo porque te explican más o menos como lo que tienes que hacer con el perro pero si tú no te das cuenta de que lo que tú estás haciendo mal y entonces yo creo que la academia online o sea es que no hace falta contratar un adiestrador no mira que se siente que tal no es yo creo que por lo que me ha gustado la academia es porque está todo muy explicado todas las partes la reactividad el lenguaje autocontrol todo vale que le dirías porque claro hay mucha resistencia con el tema online con el tema online sumado al trabajo con perros parece que siempre tenga que ser físicamente yo también hace unos años tenía esta barrera mental luego me he dado cuenta que no con los resultados que incluso tienen las personas a raíz de hacer programas online tú qué les dirías a estas personas que si te encontraras una persona que estuviera reticente al tema online de pero cómo va una cosa online o a distancia puede ayudarme a mí con mi perro si no lo ve porque no es el perro es lo que tenemos que aprender nosotros sobre sobre su mundo su lenguaje no es yo le diría que no contrataría a una persona ni un servicio de adiestramiento para que me enseñe el perro que se siente sabes es que no sé cómo cómo explicarlo yo lo que creo que es con online es mucho mejor porque tienes lecciones lo tienes escrito están los vídeos y tienes que poder trabajarlo tú y aprender no es mucho más fácil no sé yo lo veo mucho más fácil que estar pagando un adiestramiento cada vez que vengan a ver al perro no sé yo creo que al final depende también de cada caso que siempre se va a necesitar un caso muy extremo pero si es son casos la mayoría yo creo que son casos de pequeñas cositas no son casos graves cuando ya son de agresión fuertes son contados realmente sobre ser casos de reactividad por factores que uno mismo puede poner solución que normalmente es el manejo de la correa la inseguridad del perro la inseguridad nuestra la comunicación con él la falta de habilidades sociales son cosas que realmente vosotros mismos porque al fin y al cabo sois vosotros los que convincéis con el perro y soy vosotros los que tenéis que mejorar la relación con nuestro perro y el vínculo y sacarlo y entrarlo y jugar y al final sois vosotros en el día a día los que tenéis que implicar realmente y es lo que al final creo yo que las personas que trabajan online y tienen resultados yo creo que además de la información que puedan recoger online es la implicación de uno mismo en querer aplicar lo que aprende claro por supuesto si cualquier tipo de adiestramiento si tú no lo no lo pones en práctica no no haces nada pero la teoría más el empeño que tú le pongas y el esfuerzo de todos los días se nota una barbaridad yo lo he notado desde el segundo día es tener un poquito de paciencia no no se puede tampoco pretender es todos los días constante y a partir que ella entiende su lenguaje es aplicarlo para siempre no es le hago esto un día y ya no se lo hago en tres semanas o en todos los días es su lenguaje sus señales de calma y luego nuestra actitud y el vínculo hacia ellos como como calificar es la importancia de su estado de ánimo y tu lenguaje corporal frente a la comunicación con tu perro importancia le das el 90 el 90 prácticamente sino el 100 porque yo lo he notado en mí misma yo soy una persona muy nerviosa y y me costaba mucho en los momentos de que ellos reaccionaban ya fuese a una persona a otro perro calmarme o incluso no tener tensión porque yo misma le daba la atención yo misma ya veía la situación y yo ya estaba tirando porque es que sabía que se iba a lanzar y efectivamente al final claro se lanzaba y reaccionaba y yo no veía el problema cuando tú ya entiendes que también depende de ti que si tú vas tranquila y sabes ver porque el perro te avisa el problema es que tú lo que no puedes hacer es tener un perro ir con el móvil ir hablando o sea sí pero también tienes que ser capaz de estar también pendiente del perro de estar en pendiente de todo de la persona con quien puedas estar hablando del entorno del perro y la correa y entonces yo ahora soy capaz de gestionarlo todo voy tranquila con la correa miro las señales de mi perro y entonces ya veo si sí o si no si me tengo que retirar o no me pongo ni me pongo histérica como antes de hostia que mal ya se ha puesto ladrar ya y ya me ponía toda histérica claro yo creo que te da confianza no solamente contigo sino confianza con tu perro y muchísima muchísima confianza y tranquilidad qué guay qué guay y eso lo que hace es mejorar al final la relación porque cuando hay mal rollo al final el paseo ni lo disfrutas tú ni lo disfruta el perro no viene más excitado tú vienes frustrada instableada y al final y quizás también al día siguiente te lo lleves un poco como de ya hostia mañana ya otra vez a ver qué pasa y cada vez como que la pelota se va haciendo más grande y al final sales a la calle que no que no es que salimos a disfrutar de nuestros perros y puede pasar cualquier situación que tenemos que saber cómo resolverlo y para eso la academia está ahí están todos los puntos todo el lenguaje todo para poder al final el objetivo de la academia realmente no es que entrenes a tu perro sino que lo entiendas y que sepan comunicarte realmente con él y eso es un poco lo que intento transmitiros en la academia no sé si lo consigo o no pero pero más que que hagan sus cosas que también están bien pero pero después del equilibrio emocional digamos que es un poco esa prioridad que intento transmitir que es todo lo que quieras hacer con el perro está bien pero primero su mente y su equilibrio emocional y después ya vendrá lo que quieras venir no sé si supongo que eso es lo que vosotros más percibís de la academia porque trucos realmente no hay estamos tres o cuatro ejercicios para mí muy importantes como el quieto el suelta y la llamada el resto es más entender el amor del perro como comunicaros entender la comunicación vuestra nuestra del humano como como conjugarla con la canina claro porque tú puedes conocer las señales de calma y todo pero luego cada perro tu perro tú lo conoces y tú sabes si quiere acercarse si no si te está avisando de que esa situación no y creas el vínculo y ellos mismos te avisan y es luego cuando es que lo agradecen lo agradecen un montón porque además ellos cuando empezamos a dar un poco de libertad también para eso ellos aprenden a gestionar ya decidís ya tiene sus propias decisiones me quiero acercar no pero como que le das la libertad de toma tú la decisión en función de cómo veas el contexto si no quieres lo quieres y si quieres quieres a mí una vez salía incluso se me llegó a soltar íbamos con con blake y con alia y en una esquina justo pues otro chico iba también con un ppp sin bozal y nos encontramos en la esquina pues lo típico que haga todo el ruido y a mí se me soltó al día en mi pareja en el momento iba a chillar a mí me dio tiempo a pararlo y ella misma se acercó ladrando pero no gestionó la llamé tranquilamente la hija alía ven vino y me sorprendió sabes decir me ha entendido ha venido no la importancia de mantenerse todo en calma sí sí pero porque yo confiaba en ella yo quizás con ella no sé tengo un vínculo mayor que o es diferente el vínculo no lo sé pero con alia que es la primera no se están siempre ha sido nunca ha tenido quizás blake es más reactivo y pues con los machos y que confundimos la reactividad con agresividad y los ves ahí con ese ruido que dices hostia míralo qué agresivo y realmente no es así pero como ella nunca ha hecho eso yo siempre confiado mucho y entonces no tengo sé que aunque fuera un perro a marcarla ella va lo va a evitar es que no va a ir vaya sin bozal vaya y es ppp y podría podría si se sienta amenazada podría defenderse está en su derecho y ella no lo hace ella siempre evita los conflictos es maravilloso ver cómo bueno qué bueno que uno da una tranquilidad enorme tener un perro así porque aunque lo busquen sé que no lo van a encontrar y eso te da a ti una relajación con las personas que ya con las personas y que sigo trabajando eso y me cuesta un poquito más porque no es tan fácil que la una persona extraña te dé la facilidad pero pero lo estoy trabajando genial nos podía menos disminuir los episodios o encontrar más escenarios donde poder trabajarlo si intento intento buscar situaciones y que sean más controladas y ver su reacción y anticiparme no hay veces que lo consigo hay veces que me cuesta un pelín más pero yo soy constante genial al final eso es lo importante y es lo que te dará el resultado poquito a poco porque los miedos no se van de un día para otro entonces el tema es que poco a poco ella va ganando confianza con la gente extraña que se te acerque a ti eso es lo más importante vale a quién recomendarías por un lado a quién recomendarías los talleres prácticos en este caso como el taller de valencia que hiciste y a quién recomendarías la academia la academia ya la recomendado se ha recomendado a una vecina la recomendado a una vecina que tiene un rottweiler y recomendado y luego también a unos amigos de mi pareja que la chica acaba de coger un perrito es cachorro bueno tiene cinco meses y la verdad que está empezando a tener problemas y claro como yo no 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 puedo explicarle eso tiene que aprender uno entonces él me ha pedido consejo a mí pero es cachorro y tienes en la academia el curso de cachorro uno y dos yo no lo he hecho porque ya son adultos aunque por curiosidad me gustaría hacerlo simplemente soy muy curiosa y le he recomendado directamente la academia de hecho que es que vale la pena que la dueña es la que tiene que aprender lo que es el mundo del perro el lenguaje porque yo creo que estamos somos ignorantes y tenemos un concepto muy equivocado yo al principio lo tenía y por redes sociales lo veo muy a diario sí no claro también el tema de la humanización que cada vez hay más humanización de cara a los perros sobre todo el ir por el adiestramiento por lo mal castigando al perro chillando al perro poniéndole collares de ahorco tirándole intentas dar consejo y decirles que hay otras maneras no es que me lo han llegado a comparar hasta como educar a un niño es que hasta un niño hay que darle una buena hostia a tiempo perdón es no sé barbaridades entonces creo que estamos muy equivocados y yo lo pondría ellos si estuviese en el gobierno pondría ahí como obligatorio un curso sí o sí para tener un perro hay ojalá ojalá más que nada para que así se meterían tantos problemas de todo lo que es como al final es como cuando te sacas de carne de conducir para sacar para producir un coche tienes que tener un mínimo teórico y un mínimo práctico para tener cualquier animal que tengamos con ellos tenemos que entender los primeros estamos metiendo un animal de otra especie en casa puede llegar a puede llegar hasta casos de que hay gente que los abandona aunque los da o porque quizás tengan un mal comportamiento al animal lo llevo a la perrera o lo llevo al nombre por favor es un animal es una vida y si tienes un perro es para toda la vida si a mí me llega al email de contándome programa de comportamiento y con la coletilla de no me gustaría tener que abandonarlo es que eso no sé ya no se tiene ni que pensar no 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 existe o no me gustaría tener la opción o no me gustaría tener que devolverlo que tampoco tiene que ser una opción no es como tú no devolverías a tu hijo no pues no puedes devolver para mí un animal no no como mucho en el caso es un caso muy extremo darle una adopción a una persona que creas que lo va a poder darle un adiestramiento o sea darle una vida mejor la vida en el culo como es claro pero si no no si no siempre es nuestra responsabilidad informarnos educarnos aprender sobre el animal que estamos adquiriendo genial pues espero que llegue espero que esto se extienda mucho más y y que al final tampoco hayan al menos tomar la responsabilidad de lo que te lo que hacen sí es lo más importante porque yo yo en la calle lo veo muy a diario gente vas pasando por la calle y ves gente pegando tirones chillando al perro y hay veces que yo me pararía y le diría oye perdón pero hay veces que digo es que soy tan pesada que bueno a mí me pasa muchas veces con con personas que dejan atados a los perros en las tiendas y a mí se me pone muy nerviosa y siempre que veo a alguien oye perdón sabes que estás que están aumentando los robos y te miran con cara de tú quién eres para decirme nada y pero si es que yo no ganó nada y diciéndotelo claro si no te lo digas cuidado porque te pueden robar al perro y no porque no no va no va con ellos pero bueno bueno pues y ahora otra pregunta que ya que como estás dentro de la academia que echas en falta o que te gustaría que se incluyera en el caso de que veas que que haría falta algo más o una vez tú estás dentro que te gustaría encontrar para poder ayudarte más pues no sé a mí en principio la academia me parece bastante completa pero no sé es que son es que abarca tanto y yo estoy aprendiendo que son tantas cosas que no sé exactamente qué decirte cuáles cuáles son los cursos que has hecho hasta ahora he hecho el de el de adiestramiento el general el entrenamiento general el de reactividad más de que como estoy estudiando los hago me lo apunto pero voy un poquito rápido o sea me gustaría ahora que tendré un poquito más de vacaciones o en verano quizás hacerlo con más calma y siempre yo creo que está bien volver a releer volver a todas las anotaciones que te haces y además tienes los audios y si yo me los he descargado todos lo tengo el coche también puede copilado hay comunica soy la pesadilla de algunos con algunos podcast de alguna gente también los que entonces de si el coche en vez de escuchar música pues me lo pongo y ese lo aprende un poco también la cabeza la verdad es que conoces algo que te gusta lo haces sin yo que sé yo no tengo tiempo y aún así estaco de donde donde no hay para poder aprender un poquito y seguir avanzando genial pues muchísimas gracias bárbara por darme tu tiempo y por ti y nada nos seguimos viendo por la academia claro que sí vale pues venga hasta luego chao que vaya muy bien chao 20